Hoy es 21 de mayo del 2020, así se destruye la cordillera de Ipiltoxalapa, miren, observen el primer camión, allá tenemos el, allá va otro, mírenlo allá va otro, así se destruye la cordillera, por eso nos estamos quedando sin agua esto es en Nueva Segovia, Nicaragua, de esta manera se destruyen los pinares que nos están dejando sin agua, sin hábitat para los segovianos